Un grupo de militares de Bolivia y varios vehículos blindados se comenzaron a retirar de los alrededores del Palacio Presidencial en La Paz, Bolivia, después de que el presidente Luis Arce tomara juramento a nuevos líderes militares, según un testigo de Reuters. Tras asumir el cargo, el nuevo mando militar, José Wilson Sánchez, ordenó que las tropas dirigidas por el general Juan José Zúñiga ya depuesto que se desmovilizaran, mientras el máximo tribunal de justicia del país condenó lo que calificó como un atentado contra la estabilidad democrática del país sudamericano. En tanto, el comandante Zúñiga, quien este miércoles se sublevó contra el gobierno de Luis Arce, aseguró que los militares pretendían reestructurar la democracia en Bolivia y exigió la liberación de opositores presos. Tras registrarse la movilización militar al mediodía de este miércoles, el presidente Arce convocó a los bolivianos a movilizarse en contra del golpe de Estado. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia, dijo Arce en un mensaje al país junto a sus ministros desde el Palacio Presidencial.